Un, dos, tres y... Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Mamá, ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niños. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto. A mí nunca, nunca me han pedido rollo. Yo nunca, nunca he sido huérfana. Mamá, ¿cómo murió papá? Es que no me entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie.